Bueno, dígame su nombre. Mi nombre es Evangelio Rodríguez Alcedo. Activista de la Unión Patriótica de Cuba. Tengo 65 años de edad. Y en esta mañana venía para acá, para la sede, a casa de José Daniel Ferrer García, a buscar unos auxilios por un padecimiento que vengo atravesando en mi pierna izquierda, que tengo en muy malas condiciones. Y en la esquina anterior de la casa de José Daniel Ferrer fui asaltado por dos miembros de la Seguridad del Estado que me mostraron su carnet. Me metieron en una máquina, una patrulla, y me condujeron a la unidad 2, llamada El Palacete de Ciudad Santiago de Cuba. Allí me interrogaron, me amenazaron, y quisieron como vincularme con determinados delitos, que yo no soy responsable, y me impusieron dos multas, una de 2.000 pesos y otra de 800, y no recuerdo porque se quedaron, no quisieron entregarme los tíques, los talonarios. Cuando yo se lo pedí, me dijeron que ellos se quedaban con eso, o que yo lo iba a utilizar para denunciarlo, presentando la muestra. Allí me tuvieron alrededor de cuatro horas, y se quedaron con todos mis documentos, y con alrededor de 850 pesos que yo había traído a Santiago de Cuba, desde el Cristo, para buscar alimentos como aceite, arroz, frijoles, acorde con la cantidad de dinero que traía, y me dijeron que yo para devolverme ese dinero, tenía que irlo a buscar a San Luis. Entonces yo les dije que cuando ellos me habían dejado, sin un centavo en los bolsillos, como a esa hora, de casi el mediodía, yo podía trasladarme a San Luis, para estar a las 3 de la tarde, a ir a buscar mi dinero, cuando ellos me lo habían acabado de quitar, en aquel instante.